Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les vengo a traer cuáles han sido mis últimos productos, bueno, los últimos productos que he terminado. Así que señores, sin más dirección, vamos a empezar. Bueno, realmente hoy no tengo muchos productos, pero es que realmente necesito como despejar el espacio, ¿verdad? Entonces bueno, vamos a empezar. Lo primero que tengo aquí señores es este shampoo, este es un shampoo de 13M, este es, bueno, prácticamente es nuevo, dice que es lisokeratina, tiene 5 beneficios, que son el control de scrempa, es en crespamiento hasta 72 horas, desenredo fácil, nutrición, suavidad y un brillo deslumbrante. Bueno, ¿qué tengo yo que decir en este producto? Realmente este producto me gusta, no puedo decir que no me gusta, si realmente el shampoo me limpia, me deja muy bien el cabello, pero realmente tengo que decir que mi favorito sigue siendo este, que también está en productos terminados, porque si este me limpia el cabello, pero este, verdad, vamos a entrar en el segundo producto, este realmente es un shampoo que me deja súper, súper, súper hidratado el cabello. Muchas veces yo después que me lavo el cabello, con este shampoo siempre me pregunto, ¿será que me pongo tratamiento? Verá, porque es que la hidratación que este shampoo me deja, y es desde la primera lavada, no es de que ya la segunda, la tercera o cuando usted termina de darse el cabello que usted dice el cabello es hidratado, no, desde la primera lavada, es que este producto da una hidratación que es fabulosa y por supuesto, este shampoo siempre va a volver. Este también lo tengo porque esto lo compré en una promoción como de un 2x1 y venía un tratamiento también, pero no me disgusta, realmente, no voy a decir que no volverá porque si es posible que vuelva, pero mi favorito siempre va a ser este y este va a seguir y bueno, este todavía está, así decirle. Bueno, lo siguiente señores que les voy a mostrar es este gel de ducha, señores, este es de Yves Rocher, que es gel de ducha más bueno, este era concentrado de mango, señores, que esto huele, el olor, es que huele tan bien, es un poco complicado de abrir, pero huele tan bien y esto, señores, fue que vino en una revista, ustedes saben que yo las revistas las compro dependiendo de lo que tengan, porque creo que es la Glamour, hay otra revista, pero no recuerdo cuál es el otro, pero la revista Glamour siempre trae productos de muy buenos tamaños que uno puede probar sin ir a la tienda y gastarse un dinero que después tú digas, esto no me gusta. Por ejemplo, los geles de baño, de rituales, eso cuesta, señores, creo que son 8 o 12 euros en una tienda, en cambio tú lo compras en la revista, la revista te cuesta 3.50, miras la revista de arriba abajo, te enteras de los últimos chismes, las cosas de la moda y aparte de eso, tienes un producto full size que puedes probar. Este, entiendo yo que no es full size, pero señores, esto rinde, yo tengo como, yo no sé si dos meses con este producto, porque es que con la mínima cantidad, tú te bañabas por completo, porque realmente es un producto, porque aparte de que era concentrado, es un producto que realmente rinde y rinde muchísimo y el olor me encanta, de verdad que me gusta. Bueno, lo siguiente, este obviamente, si lo vuelvo a encontrar, lo compraría, definitivamente, este sí lo compraría. Bueno, lo siguiente, señores, que les voy a mostrar que también se terminó, esto es de la marca Brillo, esto es una crema reparadora que me vino a mí en, creo que fue en la Bobsy Charm, o en la Ipsy, bueno, fue en una de esas dos que me vino. Y señores, esta marca tiene muy buenas referencias, yo realmente no conocía la marca hasta que me vino en la cajita y me puse a investigar porque todo el mundo hablaba maravillas de esto. Esta mascarilla yo no puedo decir que es mala, realmente yo creo que es una muy buena mascarilla, pero no se adapta o no es apta para mi tipo de cabello. Mi cabello es un cabello grueso, es un cabello que tiende a resecarse, bueno, más o menos, un poco. Y esta mascarilla yo no siento que me hizo la gran cosa. Entiendo que para otro tipo de cabello sí es un producto que funciona muy, muy bien. No puedo decir no me hizo nada porque sí sentí una mínima hidratación, pero no es la hidratación que a mí me gusta porque realmente yo a la hora de cabello soy bastante exigente. Esta mascarilla yo realmente no la volvería a comprar simplemente por eso, porque no es apta para mi tipo de cabello. Pero sí creo que es un muy buen producto. Bueno señores, vamos a continuar. Lo siguiente señores que les voy a mostrar es esto. Esto señores es el Fizzing Spray de Freedom. Tengo que decirles señores que gracias a este producto fue que empezó mi gusto por los Fizzing Spray. Yo nunca había probado uno y un día estaba en Primor, recuerdo que esto lo compré en Primor, lo vi y dije pues vamos a comprarlo, a ver qué tal. Señores, desde ahí quedé atrapada y enganchada. Porque como ustedes han visto, yo tengo unos cuantos Fizzing Spray y realmente me encantan, me gustan y son fabulosos. Este realmente, bueno, no es que se me acabó del todo porque me queda un poco y yo lo puse en un envase mucho más pequeño, un envase Travel Side, tamaño Travel Side para tener mi Fizzing Spray para cuando me vaya de viaje porque ustedes saben, por ejemplo, el de Too Fizz, eso es gigante y ustedes saben que eso para los aeropuertos o irse de viaje es como un poco molesto. Pero este señor, este no lo volvería a comprar porque he probado otros que me gustan más, ¿entiendes? Entonces este realmente no lo volvería a comprar. Para mí no es malo, pero no lo volvería a comprar porque hay otros que son un poco mejores que este. Pero definitivamente si usted está empezando en el mundo del maquillaje... se cancha. Si usted está empezando en el mundo del maquillaje, ese es una buena opción porque es buena, bonita y barata. Bueno, lo siguiente señores que les voy a mostrar es este producto que usted ve aquí. Esto es un serum, señores, de la línea número 7. Esto realmente no se ha terminado. Esto realmente queda por aquí, no sé, por aquí. Y yo lo estoy sacando porque esto tiene años de años de años en mi propiedad, en mis manos. Y me parece que ya es suficiente. Realmente yo no siento nada con esto, no siento cambio, no veo nada. Era una crema que yo me ponía por ponérmela, pero realmente yo no sentía ningún beneficio ni que me aportara nada. Y bueno, un día de esto limpiando, vi que estaba y bueno, mi amor, tú tienes demasiado tiempo en este espacio, no te uso. Así que a Dios los que te apagaste, este se desaparece. Yo este no lo volvería a comprar porque realmente no he tenido ninguna experiencia con él, ni buena ni mala. Y bueno, lamentablemente este se va y por aquí no vuelve. Lo siguiente, señores, que les voy a mostrar, va a ser esta amiguita que ustedes ven por aquí. Esto es una Beauty Blender. Como ustedes pueden ver, es la negra. Yo voy a decir la negra. Ella se va y se va. Bueno, ella tiene su bequesita allí, pero no es realmente... Por lo que se va, ella se va porque ella tiene demasiado tiempo aquí. Ella tiene más de seis meses aquí y por eso yo la jubilo. Porque la Beauty Blender es verdad que a mí me encanta, sobre todo esta me encanta, pero esto transporta bacterias y yo creo que ya es tiempo de que yo la jubile y la deje ir porque ya tiene demasiado tiempo. Es verdad que yo lavo muy constantemente en mis esponjas y son bastante, bastante cuidadosas con ellas, pero yo creo que ya más de seis meses es suficiente para ella. Así que ella también se va y obviamente de ella regresará, regresarán sus hermanitas porque yo tengo ya un par por allí guardadas. Bueno, vamos a continuar. Los siguientes, señores, que les voy a mostrar son... Es este producto que usted ve aquí. Estos son estas tiritas que uno se pone en la nariz o en esta zona. Esto es para retirar puntos negros. Esto es de la marca Beauty Fórmulas. Tengo que decirles, señores, que esto me encantó. Esto yo se lo escuché, fue... Creo que fue a... Creo que fue a Vanessa. Creo que fue a Vanessa, que ella habló de esto y dijo, esto es fabuloso. Yo decía, ok. Un día yo andaba en Primor con mi hermano y con mi cuñada y lo vi. Y dije, vamos a comprarlo. Fabuloso, señores. Esto a mí me ha servido muchísimo y yo sé que ellos también me dijeron, ay, sí, realmente funciona. Esto es un producto que no te va a arrancar. Hay una realidad, señores, que nosotros tenemos puntos negros que están muy, muy arraigados a la piel. Que eso no se va a ir así como así. Hay veces que dicen, ay, esto no sirve. Esto me arrancó. No, no, no. Uno también tiene que ser, verdad, consciente de que hay unos puntos negros que si usted, cuando usted va a hacerse una limpieza social, la mujer se tiene que fajar ahí para sacárselo. Entonces, esto es bueno. Realmente saca puntos negros, pero no hace milagros, eh. Hay que estar consciente de eso. Yo lo recomendaría y lo voy a volver a comprar. Es más, yo voy a comprar lo de la nariz, lo que van en esta zona, lo que van aquí, porque me encantó. Así que esto se va, pero vuelve un día de esto. Bueno, lo siguiente, señores, que les voy a mostrar, y ya es lo último, son estas dos mascarillas. En primer lugar, les voy a hablar de esta. Esta me vino a mí, esta me vino a mí en la Ipsy. Estas son de Manifit Beauty, y señores, tengo que decir que esta mascarilla me gustó, sí, no me fue mal. Esta era para blanquear y dar como ese glow que le hace falta a nuestra piel. Me gustó, no me pareció como la octava maravilla, pero sí me gustó. Que yo la volvería a comprar, no, realmente ni siquiera sé dónde las venden, pero yo esta definitivamente no la volvería a comprar porque no, no me, no me mató. Ahora, estas, señores, de Garnier. Esto es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Si usted tiene la piel seca, o bueno, necesita mucha hidratación en su piel, esto. Señores, esto es fabuloso. Esto yo me lo puse, hoy es lunes, esto yo me lo puse, creo que fue el viernes o el jueves. Qué mascarilla tan, 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 tan buena. Me encantó, de verdad que esta mascarilla me encantó. Yo me sentí la piel súper fresca, súper hidratada, pero no solamente ese día y el ratico que me, que al ratico que me quité la mascarilla, porque muchas veces me ha pasado eso, pero es que me quité la mascarilla y dices, wow, qué fabuloso. A los 10, 20 minutos ya tú no sientes nada. Ni la fabulosidad, ni la hidratación, nada. La hidratación que esto aporta es, mire, pero bomba. Buenísima, buenísima, buenísima. De hecho, yo tengo por allí dos o tres más, pero realmente la voy a seguir comprando porque me gustó muchísimo. Y como yo les dije en otro video, esta es la que tiene el dibujito de la granada, que yo me guío por eso. Esta obviamente es una mascarilla intensa para hidratar la piel sediente, todo eso, pero llévese de mí. La que tenga el dibujo de la granada, esa es la que usted necesita. Ya no tengo ningún otro producto, así que nada, si tienen algún comentario, si me quieren hacer alguna sugerencia de estos productos o de algún otro producto o de alguna mascarilla de Garnier que usted tenga y yo no la había nombrado por aquí y usted me diga ni nunca, mira, esta es necesaria y fabulosa, usted me lo deja por allí. Si quiere hacerme alguna pregunta, como ya dije, también me lo deja en los comentarios. Y yo como siempre en la cajita de información le voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿por qué no se ha suscrito? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El botoncito rojo está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado de una campanita, usted le da esa campanita para que reciba todas las notificaciones cada vez que tengamos video nuevo en el canal. Así que nada, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.